Ahí vemos las imágenes de la madrina de la parada Charitín Goico, una mujer que se ve espectacular, yo creo que esa alegría que la caracteriza le ha dado la eterna juventud y la eterna alegría. ¡Vamos a ver! Espectacular, viene la madrina Charitín Goico pasando casi junto a nosotros en estos momentos, el concejal y Danis Rodríguez también anda por aquí señores, la gente está en el pueblo, los dominicanos estamos muy bien representados aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, mucho entusiasmo, mucha alegría, la verdad que es un gran desfile nacional dominicano, y Danis Rodríguez, nuestro concejal, mi amigo de tantos años, oriundo de la provincia de España, de Licea y Almedio, y Danis, ¿cómo te sientes con este regocijo dominicano de acá? Claro, y nacido en el hospital de Moca, amigo allá de mi amigo Manuel Grullón Papín, de Freddy, de Fernando Rodríguez, creado también en Licea y Almedio, para mí es un honor, primo de Pedro Fernández también, ese gran periodista Franco Macorizano, para nosotros es un honor de que hoy la tecnología nos une, lo que ustedes han hecho, que comenzaron en San Francisco, que se han expandido por toda la región, hoy se conectan en el mundo, el mundo de hoy no es la televisión que se está viviendo en este momento, solamente es la tecnología, por lo tanto, como alguien nacido en Moca, creado en Licea y Almedio, de una familia pobre, mi mensaje para cualquier joven pobre de nosotros es, que la pobreza nunca puede ser un obstáculo para uno tener grandes sueños, y que los dominicanos que estamos en Estados Unidos, igual que los de nuestro país, somos los más alegres del mundo, pero también somos los más honestos y los más trabajadores. Bueno, y Dani, ¿cómo va todo contigo? ¿Todo bien en cuanto a tu distrito allá? Bueno, muy bien, nosotros tenemos el puerto de aconsejar con ustedes en la 181, cuando comenzamos, cuando estaban aquí, fueron un pilar fundamental, en este momento mi puerto está hasta enero del 22, estoy explorando la posibilidad de correr para el puerto de congreso, en el front, donde la mayoría son dominicanos, que dejará José Serrano, yo creo que si el congresista es para allá y yo, podemos trabajar juntos, buscando esos objetivos, podemos darle a los dominicanos un segundo puesto en el congreso, pero eso todavía lo estamos analizando. Hoy en cuanto a tu mensaje de nuevo para la República Dominicana, que se está viendo allá. Que no solamente, que no solamente con Charistín y con Rudy Pérez, y que en todos los artistas celebramos, que con el mambo, con el merengue, con la bachata, somos dominicanos, también somos dominicanos, una doña que trabaja vendiendo bichuelas con dulce, un taxista, pero que trabajando duro, forman a un policía, a una doctora, a un economista, eso es lo que somos los dominicanos, pero son emprendedores, además de ser lo más alegre del mundo. Bueno, un abrazo, Idalí Rodríguez, nuestro aconsejable, que bueno quedarte siempre. Bueno, continuamos con más, ahí viene Charistín.